El día de hoy les vengo a presentar a un nuevo artista que lleva por nombre Amazing Bandido. Reside en Argentina y lanzó su álbum titulado No Playback, con un total de 12 temas. Todos bajo una excelente producción que merece tener un gran reconocimiento. Aquí debajo en la descripción podrán encontrar el link directo para que se escuchen todos y cada uno de los temas. Los recomiendo al 100%. Además, voy a saludar a toda la gente que vaya y le deje un comentario con el hashtag No Playback. Y por favor, escriban algo que valga la pena. Así que por ahí los espero. Como saben, el día de ayer una persona, o mejor dicho varias personas, se pasaron de verduras y violaron la privacidad de algunos artistas como Duki, Isia, Dillon y al parecer unos cuantos más. Se desconoce la identidad de estas personas, así como también se desconoce el método utilizado para lograr hackear las cuentas de Whatsapp. Solo se sabe que viven en Argentina, ya que Dillon por Twitter filtró el número de una. Se desconoce también el motivo por el cual realizaron esto. Al parecer fue solo para joder, ya que uno de ellos se la pasó pidiendo saludos. Así que bueno, a continuación les voy a mostrar los videos que Duki, Isia y Dillon subieron a sus redes para dar a conocer a sus contactos que si algo inusual sucediera, no era responsabilidad de ellos. Me hackearon el Whatsapp, así que nada, les aviso a todos que si le hablan de mi Whatsapp haciéndose pasar por mí, no sé yo, tengan cuidado, no me respondan. Recién me levanto, boludo, hay unos pendejos chupapijas que nos quieren hackear el Whatsapp desde ayer a Duco, a mí. Vayan a buscar un trabajo, boluditos. Son tan fan que quieren ser como nosotros y nos quieren hackear el Whatsapp por 24 horas, boludo. ¿Qué pasa? Están de vacaciones en el jardín y no, hasta que llegan marzo las clases de vuelta no saben qué mierda hacer, boludo. Nosotros trabajábamos, yo con el celular trabajo, no estoy mirando backshard y ganas, pelotuditos. Eh, amigos, para todos los hackers ahí que nos hackearon los Whatsapp a todos. Wachines, déjense de romper la bola, amigos, aunque no parezca, nosotros estamos laburando. Ustedes lo único que hacen es romper la pelota, amigos, déjense. Y los que hablan a Whatsapp pidiendo un saludito de onda, esto que el otro, amigo, no me hinchen mal las pelotas, corta. No les voy a mandar un saludito si me hablan a mi Whatsapp, que es mi privacidad, boludo, ¿qué se piensan? Manga de pelotudos, se van a hacer así de pelotudos, ni me sigan, amigos, se van a hacer otra persona, yo ni cabía. Claramente, como era de esperarse, se enojaron demasiado y es súper entendible, ya que violar la privacidad de una persona es molesto, además de que va en contra de la ley y puede tener consecuencias muy graves. Gracias a un par de personas cercanas al hacker, sé que hackear una cuenta de Whatsapp es relativamente fácil y literal cualquier persona lo puede hacer. Esto me lleva a que se busquen métodos para que se pueda evitar este tipo de situaciones y también a que Whatsapp mejore su seguridad. Supuestamente, estas personas tienen una versión modificada de la aplicación en la que para ingresar a una cuenta de Whatsapp el código de verificación no es necesario. Además, como estas personas saben bien que invadir la privacidad de la gente va contra la ley, utilizan otra aplicación que logra modificar su dirección IP y con ello su ubicación es cambiada al momento de hackear las cuentas. Si alguien sabía de esto y conoce el método para evitarlo, me encantaría que lo compartiera para que así la gente se despreocupara de que en algún momento logren invadir su privacidad. A mí, por ejemplo, no me gustaría para nada que me sucediera. Así que nada, de mi parte esto sería todo, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Si eres artista y buscas publicidad, aquí debajo en la descripción encontrarás mis medios de contacto.